navegando por internet he encontrado varios sonidos que dicen que cuando un perro los oye mueve la cabeza vamos a probarlo con mi perra lola para ver si es verdad vamos con el experimento vamos con el primer sonido vale yo creo que el primero ya lo tenemos la verdad que lola no ha movido en exceso la cabeza no la ha girado vamos con el siguiente le pica la oreja pero no quita la cabeza venga vamos a por el último este que vamos a ver ahora está en youtube y es un vídeo que tiene 22 millones de reproducciones vamos a ver si este hace girar la cabeza de lola tampoco ha girado la cabeza pero bueno se ha puesto como un poco a la expectativa a ver qué pasaba que estaba pasando bueno esto es lo que hay decidme chicos si lo probáis si vuestro perro si vuestros perros giran la cabeza la mueven para un lado o no la mueven si os gustaría saber por qué algunas personas consiguen controlar a sus perros y otras no y descubrir los tres pilares para que vuestro perro os haga caso y sea feliz podéis registraros para ver la clase oculta que os dejo en este link que además no está en ningún otro lugar nos vemos la semana que viene hasta pronto